Oso de directo Se nos había cortado la puta señal Golazo Era Golazo tío Se nos había cortado Y se nos había cortado Y se nos había cortado Para mí no tenía mucho más Al menos subeíbe La clearly es el director Justo ha cerrado Otro�connecto y es un efecto para su equipo el asistente ha quedado, es un saludo oh, es confidente goalkeeping oh, es un saludo good catch by the goalkeeper striker's ball easy for the goalkeeper there keeper sends it long he showed a bit too much to the opposition there good ball and there's the whistle they're winning they're winning they'll have to get more goals time in challenge there lovely passing here some of your players are getting tired you should bring in a substitute to do this pause the game and enter the team well intercepted oh, well timed they've won the ball 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 and the managers making a change here no no, no give a game Porque estoy muy bien tosí. Porque estoy muy bien tosí. Solo porque estoy muy bien tosí. Porque estoy muy bien tosí. Es no longer, no. No vamos, esperense Ahí sigue No, por culpa de hecho me van a meter Vamos a pata, vamos a pata, vamos a pata Vamos a pata, vamos a pata Vamos a pata, vamos a pata Vamos a pata Oh, determinada desafiación Oh, eso fue genial